Amigos, ¿dónde creen que estoy? Bueno, yo creo que los que ya saben de qué ex convento estamos viendo ahorita, es el ex convento de Huaquechula. Y pues bueno, estoy aquí en el corazón de Huaquechula porque, ¿qué creen? Me vine para poder grabar una exposición, un nacimiento hecho con petate y con muchos materiales reciclados y materiales naturales que ahorita los vamos a ver. Está aquí, vean, ahí está. En un momento nos vamos a acercar a cada uno de los detalles del nacimiento de María los Reyes Magos, el árbol de Navidad, Jesús, María, el niño Jesús, el camello. Bueno, ahorita vamos a dar un pequeño recorrido en todo este espacio para que lo puedan ver. ¡Arrancamos! Muy bien amigos, pues vamos a iniciar. Estamos frente al ex convento y mero enfrente está toda esta exposición, la cual ahorita voy a ir detallándoles, pues, cosa por cosa, objeto por objeto, que la verdad realmente están hechos artesanalmente, a mano, por artesanos de Huaquechula. Vean, aquí tenemos un traje típico de Huaquechula, tiene un cesto arriba, un canasto de carrizo. Vean, vean, quiero que vean esta estrella de aquí. Vean qué detallado. Este es un burrito, vean. Este es un burrito netamente, vean, de madera. Vean, estas, las manos, literal, son unas como, pues, como para cosechar mango, pitayas, ese tipo de fruta. Vean, ahí están todos los que son los borregos. Vean esta borreguita, está literal hecha con puro petate, vean. Es material de pura fibra natural, de los clásicos estropajos. Vean, esta borreguita de acá, vean, es de puro cacahuate, vean. Está forrada literal de cacahuate con sorgo. Eso que ven ahí en la trompita es sorgo literal. Los ojos, vean cómo los tiene hechos. Esto es de maíz. Estos son los pelitos del elote, sí, sí logro ver bien. Pero vean todo a detalle, todo, todo a detalle. Esta, esta hermosura de nacimiento aquí en el centro, en el corazón de Huaquechula. Vean, aquí está un torito y vean cómo está de detallado. Qué bonito, qué bonito. Me está gustando mucho. Dice, de ese lado, a ver, vean, vean, aquí está otro borreguito. Vean, y todos son totalmente naturales y con materiales hechos, pues, orgánicos. Vean, vean aquí este de aquí, con palma, está echadito. Vean, ese torito es de puros estropajos. Si ustedes lo logran ver, los cuernos son de estropajo, de esos que son largos. ¿A cuántos de nosotros nos bañaron con esos estropajos que ardía? ¡Ah! Horrible la piel, pero nos dejaban bien limpios. Vean, ahorita vamos a ir de aquel lado. Vean, vean de este lado el borrego con su campana. Sus ojos netamente de unas como, no sé, de unas fibras muy especiales. Vean, este borrego está literal, está forrado, literal está forrado con sorbo, porque ese es el material. Es netamente sorbo el que tiene todo el cuerpo de este borrego. Vean la cara y la cabeza de cacahuate. Realmente, amigos, realmente me estoy dando una buena degustada con este nacimiento, como no tiene ni idea. Como no tiene ni idea. Así es que si estas vacaciones de diciembre no tienes a dónde ir, no tienes a dónde salir, no te cuesta mucho venir de la ciudad de Puebla a Guaquichula, estamos como a una hora y diez minutos, exagerando, como a una hora y veinte minutos. Y pues está aquí, literal en el centro, ahí está el ex convento, y aquí está toda la exposición del nacimiento. Vean, esto les voy a mostrar. Este es un torito, un clásico torito. Este es un torito gigante, obviamente, pero aquí es donde, literal, cuando es un torito más pequeño, la persona se mete adentro y lo anda jugando para allí y para acá y con los juegos pirotécnicos. O las luces de bengala. Sale, miren, ese es el torito que está aquí representado en este, en esta exposición del nacimiento. Vean qué hermoso. Muy bien, de este lado, vean esta borreguita, es la que les quería enseñar. Vean, totalmente con materiales reciclados. La trompita la tiene de una botella de PET y aquí hay más. Vean, todo el cuerpo de la borreguita con botellitas, los asientos o las bases de las botellas de PET o de refresco. Y, pues bueno, vean, es una verdadera maravilla y delicia visual, de verdad. Vean el torito que vimos ese rato. Muy bien, de este lado hay otro, hay otro que quiero enseñarles. Vean, está totalmente vestida de blanco, la cual tiene un borrego en la mano. Tiene un borrego en la mano. Y, pues bueno, tiene arriba su trenza, muy típica de aquí, de Guaquechula. Vean el forrado que le hicieron a esta borreguita. Qué bonito les quedó. Vean. Ahí hay un letrero muy importante que dice, no me toques, no pises mi tierrita. Ahí está. Pues vamos a respetar el no meternos lo menos posible, digamos, o lo más cercano, digamos, con la cámara, pero no invadir, digamos, el espacio de tierra. ¿No? Muy bien. Vamos a llevarlos del otro lado porque también les quiero mostrar el árbol. El árbol tiene unos detalles tan originales desde la base. Lo estuve observando ese rato y estuve tomando fotografías. Vean, el árbol desde la base quiero que vean todo el detalle que tiene ahí. Esas casitas de barro son típicas de aquí de Guaquechula. Aquí las elaboran, aquí las hacen los artesanos. Y, pues bueno, quiero que vean las escobas. Las escobas, los aventadores o los sopladores. Vean, esas coronas las hacen de unas palmas que son típicas de aquí de la región y son artesanos los que hacen todo ese tipo de coronas. Y, pues obviamente, es verdaderamente una delicia. Vean ese, pues qué se podría decir, ese instrumento, ¿cómo le podría llamar? Pero bueno, ahorita les voy a dar un recorrido más para que vean a profundidad todo, 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 todo lo que viene ornamentado este árbol de Navidad. Muy bien amigos, vean. Lo que quiero que vean, aparte fíjense, hay una entradita, hicieron una entrada. La verdad, me admira mucho toda la originalidad. Hay unos elementos que son de la cocina netamente mexicana y de Guaquechula. Vean, aquí está un chiquihuite o tenapte, no sé cómo lo puedan llamar. Hay un torito. Y, pues bueno, vamos a entrar aquí porque literal, vean, hay un caminito en el cual el turismo puede pasar literal. Y vean, es netamente una verdadera exquisitez el poder estar acá. Vean, muy bien. Este es el árbol. Y, pues bueno, ya vimos los detalles que tiene. Los caballitos de madera, los sombreros. Es verdaderamente una belleza, una belleza total. Y, pues bueno, vean, esto es lo que les quiero mostrar. Vean este torito literal con puro barro. Con platos, platos chiquitos, tapas. Vean la cola del torito, es una tirita de jarros. Es una verdadera belleza, amigos. Así es que si tienen chance todavía de venir aquí a Guaquechula. De hecho, ahorita vamos a conocer a un historiador cronista de Guaquechula. Y, pues bueno, vamos a pedirle detalles de toda esta obra que está montada aquí en el centro de Guaquechula. Ahorita en un momento se los voy a presentar. Vean este corral de marranitos. Qué belleza. Qué belleza este corral de marranitos. La verdad es una verdadera hermosura este corralito de marranitos. Y, pues bueno, nos acercamos ya, nos acercamos ya a lo que es el camello, que es de puros estropajos. Vean qué originalidad, es de puros estropajos. Realmente, ¿qué les puedo decir? Estoy disfrutando al máximo, estoy disfrutando al máximo, vean, esta otra figura. Estoy disfrutando al máximo todo este recorrido. Vean, aquí hay otro, hay otro, son los tres reyes magos. Son los tres reyes magos Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿sale? Ahí está, muy bien. Vean, la borreguita, qué bonita se ve. Y toda la explanada, es un tremendo espacio en donde está montada toda esta, pues toda esta escenografía. Vean, aquí viene otro rey mago y viene, este, jalando a, qué animal es, qué animal es. Pues bueno, no, no le veo forma, pero pareceme que es como un caballo o algo así. Pero vean, aquí está el elefante. Está elaborado con puro heno. Ahí está, vean. Son los tres reyes magos y pues obviamente van a, este, a ver al niño Jesús. De este lado tenemos otro, vean, les quiero enseñar ya de este lado por último, para presentarles al, al coordinador general y aparte historiador y cronista de aquí de Guaquechula. Vean, vean qué hermosura, qué detalles, qué detalles. Muy bien, pues bueno. Entonces, voy, voy a, este, a presentarles ahorita y en un momento vamos a platicar con él. Porque ya está aquí, le hablé, él es mi amigo, ya hemos grabado en varias ocasiones. Él es muy mi amigo, pues bueno, ya está aquí en el, en el Zócalo de Guaquechula y vamos a tener una pequeña plática con él, muy breve, para que ustedes puedan enterarse de cómo estuvo, quién es el responsable y quiénes intervinieron de artesanos en esta gran obra de arte que está aquí montada en el Zócalo de Guaquechula. ¡Gracias! Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué bueno que nos visitan. Bueno, Guaquechula siempre ha sido un lugar de mucha cultura y hoy estamos viendo lo que es un nacimiento monumental creado a través de artesanía y elemento tradicional de la región de Guaquechula. Y creo que todo mundo pone en casa en esas fechas navideñas un nacimiento, ¿no? Así es. Que están los pastorcitos, que están los reyes magos, que están los misterios, pero que también hay muchos animalitos. Y bueno, ¿quién no ha visto en un nacimiento, por ejemplo, pues los cerditos, los puerquitos? Bueno, aquí también tenemos puerquitos, pero curiosamente están representados a través de las tradicionales alcancías. Todo mundo ha tenido un alcance. Tiene un alcance de cerdito, claro. Nada más que aquí son cerditos muy gordos y muy grandes, pues para que se pongan a ahorrar mucho. Y bueno, también creamos las figuras principales como los reyes magos a través de la cestería, como son los chiquihuites, como son los canastones, esos que utilizamos para los panes. O veamos el rey mago de allá. ¿Ven de qué forma están hechas las manos? De colotes, que son un tipo de herramientas que usa la comunidad, hecho a través de los carrizos, para cortar las frutas. Para cosechar, por así decirlo. Y que no se dañen al caer. Y bueno, cada uno de los animales van representando y creado con elementos propios. Por ejemplo, el caballo. El caballo estamos representando, pues ya están las fechas de las piñatas, ¿no? El elefante, hecho a través de... Heno. El heno, el pasqui. El camello, pues hecho de... Con puros estropajos, literal. No, realmente, sí. Tenemos al José, su vestimenta es de costales, en la producción de cacahuate, en la producción de la jícama. Y también parte de la vestimenta es puro cacahuate. Puro cacahuate. Puro cacahuate. El ángel, el ángel que está en la parte de atrás, bueno, está hecho con la técnica de los altares monumentales de Guaquichula. Así es. Y la María, pues con petates, ¿no? Manta, que también está en esta zona. Y bueno, también ahorita está llegando Joel. Joel es parte del equipo creador de estos nacimientos monumentales, que es por su segunda edición. Pero que también ha participado gente de la misma comunidad. Gente artesana, gente de las juntas eclesiásticas. Bien, los pueden comentar un poquito acerca del toro y acerca del pino, que también ha sido parte importante. Ok, muy bien. Joel, ¿cómo estamos? Muy bien. Mucho gusto en poder aquí, mira, hacerte unas preguntas. Sobre todo esta escenografía que montaron, totalmente hechas a mano. Claro. Es lo que nos comentaba aquí Silverio, que netamente todos los elementos que componen este nacimiento monumental son hechos totalmente naturales, con fibras, con barro. ¿De dónde surge esta idea, Joel? Este, pues la idea surge precisamente de crear lo que más sea posible como una marca turística, o sea, algo que distinga a Guaquichula. Sabemos que en cuanto a adornos navideños no podemos competir con municipios cercanos, como lo son Atlixco y Matamoros, porque, digo, ya la Villa Iluminada, pues es una marca registrada, ya consolidada. Ya más consolidades. Y sacar de Matamoros, igualmente, pues está haciendo lo propio con luces. Pero al final de cuentas, lo que muchos hacen es poner luces, poner figuras iluminadas. Entonces dijimos, ¿a qué vamos a hacer en Guaquichula? Pues tenemos que hacer algo diferente a lo que distinga de lo que ya está planteado y de lo que ya está consolidado. Entonces tuvimos la idea, buscamos algunas, algunas, este, algunas ideas, íbamos investigando, buscando qué se ha hecho en cuanto a nacimientos. Entonces, pues ya llegamos a la conclusión de, este, de, pues hacer figuras, primero que nada monumentales, que sean figuras grandes, y luego integrar elementos, pues que tenemos a la mano, que muchas veces, como lo son jarros, platos, eso, que ya no ocupamos en casa, pues de ahí surgió la idea. Al final de cuentas, pues pusimos platos y jarros nuevos, porque no teníamos suficientes en desuso. Ya en desuso, exacto. Entonces, este, por ejemplo, pues así surgió la idea del toro. De hecho, este fue el primer prototipo. El toro, hecho con una estructura, que mandamos a hacer una estructura de metal, y forrada totalmente con elementos, este, de barro, como lo son platos, cazuelas, jarros, jarritos, y platos más pequeños. Exacto. A ver, por ejemplo, este, este torito, ¿quién fue el responsable? ¿Quién fue el, dio la idea? ¿Sabes qué? Necesitamos hacer esto. ¿Quién era el motor, digamos, solamente, atrás de toda esta, esta obra de arte? Pues en sí, el, el motor de atrás de este y de todo, pues ha sido la Dirección de Turismo Cultura, encabezada por el compañero Silverio, y en conjunto con sus auxiliares, que son el compañero tonal, que encuentranse con nosotros, y un servidor. Ok, ¿cuántas personas, más o menos, o cuántos artesanos, intervinieron para que quedara montada toda esta belleza totalmente, totalmente artesanal? Claro, encabezada por el equipo que somos tres, y de ahí personas que estuvieron colaborando con nosotros, que fueron alrededor de ocho personas, colaborando directamente, y aparte todas las que se sumaron, como por ejemplo, las que nos obsequiaron los borreguitos, que son alrededor de veinte borreguitos, pues una persona hizo un borreguito. Aparte la otra persona, cada persona hizo un borreguito, de los de la Junta Eclística de la Parroquia, aparte un joven nos donó los venaditos con troncos de madera, este, y así, este, la convocatoria se hizo abierta, se invitó a gente que pudiera ser patrocinador, igualmente no aportaron con manos de obra, pero aportaron con material en especie, e incluso este, económicamente. Ok, quiere decir que entonces abrieron una convocatoria y participaron netamente jóvenes, gentes artesanas de aquí, de Huaquechula? Así es, gente, este, participaron artesanos, participaron, este, les extendió la invitación, por ejemplo, a negocios locales, a algunas empresas que están trabajando en el municipio, algunas tiendas, este, cercanas, y se le invitó al comité de la parroquia, se le invitó al comité del ex convento, pues de alguna manera, pues todos pusieron su granito de arena y fueron sumándose. Es la segunda edición, el año pasado hicimos la prueba piloto, y este, ya este año, pues estamos, estamos arrancando la segunda edición, y esperemos que, pues no termine, no es que no sea una edición, sino consiga. La idea precisamente de invitar al público es que el ayuntamiento, el, la gente sienta que el nacimiento no es el ayuntamiento, algo que el ayuntamiento tiene la obligación de poner, sino que se lo apropie el, el público y, y diga que es el nacimiento del pueblo y sea él quien, quien lo impulse. Así es, háblame de los elementos que tiene el arbolito, porque mira, hay unas coronas, yo realmente no, no, no sé cómo se llama la palma, con la cual elaboran esas coronas, háblame de las coronas que llevan incrustadas este árbol, porque es una planta endémica, pareceme que es de, de, de huaquechula o de la mixteca. Es una planta de la región, se encuentra tanto en la mixteca, se encuentra un poco antes de la ciudad norte de Puebla, en Estados Unidos, en todo el centro del país, la conocemos nosotros como cucharilla. Cucharilla. Por la forma peculiar que tiene de que parecen cucharitas estos, la gente le dice cucharita, la planta la conocemos por sotolín y este, y pues es un elemento en sí festivo, porque se ocupa para hacer arcos, este, arcos, este, en las entradas de los pueblos cuando es la fiesta patronal, en las entradas de la iglesia para celebrar algún santo, este, el propio 3 de mayo que en huaquechula, es, es una fiesta importante, también tiene, tiene una función muy relevante, entonces quisimos poner ese elemento que es festivo, que es ceremonial, pues precisamente en el nacimiento también. De ahí, este, pues igualmente adornarlo, no como hemos visto muchos arbolitos, con esferas, con piñatas, con todo eso, sino pues con elementos propios como artesanías, como los chiquihuites, los aventadores, estas escobitas que se llaman fojoles, con tenaditos, con elementos que nos dan, si queda algunos amigos, como lo es un tigre de guerrero, algunos muñequitos en cartonería, de las clásicas muñequitas de, me parece que de Querétaro. Muñequita Lele, de Querétaro. Ándale, de Amealco, me parece. Amealco, pueblo mágico de Amealco, así es. Entonces, pues precisamente por este lado le pusimos algunos elementos importantes para Guaquichula, como lo suele, su barro policromado, tiene algunos toritos, este torito es muy importante porque... ¿Es representativo de aquí de Guaquichula? Es representativo del municipio, pero representativo de la comunidad de San Juan Guiluco, que los ocupa durante su celebración de Sábado de Gloria, son los toritos de agua que la gente ocupaba para llevar al campo y más que nada los niños. ¿Y ahí llevaban su agua fresca? Más que nada los niños. Y actualmente, los Sábados de Gloria en Guiluco hace una fiesta y se hace el baile del torito. Entonces la gente compra sus toritos, los llena de agua y bailan al ritmo de la música de banda, esparciéndose agua el robo. Esto ahí es bañarse unos contra otros. Así es. Veo que tienen unas escobas muy típicas. Claro. Ahora sí que ya casi no existen estas escobas de palma. Sí, escobas de palma. Y aparte tiene incrustado un caballito, que ya casi no existe, ya casi no las vemos. Exactamente. Entonces, ¿qué es aquí? Uno de los caballitos con los que jugábamos de niños. Así es. A mí también me tocó jugar nada más con un palito. A mí también me tocó un palo. No, no tenía esto. Un palo y un mecate y ya era el caballo. Exacto. Pero hemos visto que estos son los juguetes tradicionales, entonces quisimos igualmente que tuviera que meterle esos elementos básicos. Y todo totalmente natural, entonces lo que tenemos aquí es que también el impacto ambiental pues sea lo mínimo posible, digo, al final igual tenemos que ocupar grapas, pintura y otras cosas. Sí, sí, sí. Los cables, pero lo que vamos tratando es que se amenore, digo, no es lo mismo meter estas cosas a meter mucho plástico y muchas cosas que se van a quedar ahí, aunque el plástico lo hemos utilizado en algunos otros elementos, pero tratamos de que sea menos el impacto para nuestra naturaleza. Menos el impacto, exacto. Así es. Todo es a base de bambú, es lo que estoy viendo. Toda la estructura. Es bambú. Carrizo. No. Nos basamos, no sabíamos ni cómo hacer un arbolito, entonces ¿qué hicimos? El arbolito, la estructura que ya teníamos el año pasado, fue como la... La base. Para darle un mayor tamaño a la que ya teníamos y hubo una persona de aquí, de lo que es el lugar conocido como El Paraíso, que es un balneario aquí en Gukechula, ella tiene bambú, la persona nos los donó, tuvimos que ir a cortarlo. Lo bueno que no nos dijo, les van a dar tanto, dijo agárrenlos. Lo que quieran. Lo que quieran. Quedan entrar, ahorita como lo estamos haciendo. Queremos que sea más interactivo, que la gente venga, pues este, el concepto pues está gustando, la verdad. No solo poder ver el árbol de cuerdas, sino poder meterlo. Por dentro y verlo, toda la estructura que lo compone. Exacto. Porque a veces uno, toda la artesanía, toda la mano de obra de estos artesanos, que van haciendo parte por parte. Me comentabas que este bambú es, es literal muy fibroso y es muy duro de doblar. Exacto. Lo metieron verde, seco, ¿cómo empezaron? Lo tuvimos que cortar verde. Verde. Aquí son las diferencias. Los que trajimos secos, son los que algunos pusimos como... Ya tienen como la estructura, la base. La estructura. Y ya de ahí, este, pues tuvimos que hacer muchos pedacitos. Ahí se la engendiaron la gente que nos estaban apoyando, para ir cortando las partes e ir como tejiendo. Tejiendo para darle forma. Esto como de, como de algún chiquihuite como el que estamos aquí, pero es en grandote. En grande. Así es. Exactamente. Y más o menos, como cuántas personas intervinieron, digamos, en el armado de todo este árbol. En el armado. Dos, tres. Estábamos nosotros tres. Estábamos unas chicas de un pueblo aquí que están trabajando, que trabajaron eventualmente para la ocasión. Están ocho, aparte de personas que se integraron, algunos compañeros del ayuntamiento que nos apoyaron y aquí el reto se hizo en tres partes, son tres partes desmontables. Entonces, el reto aquí fue pararlo, ese fue el gran reto. Ah, no era de que ya estuviera la estructura ya erecta, digamos. Hicimos tres partes y el reto, el gran reto fue pararlo por el tamaño. Guau. Este, y pues ya, este, al lado, se convocó a los compañeros del ayuntamiento, se juntaron, se juntaron casi todos, con apoyo de una camioneta. Y a subir. A empujar y la camioneta jalándolo. Fíjate, es definitivamente, entonces, todo un proceso, todo un proceso, digamos, de equipo y de gente, digamos, que estuvo comprometida con este gran proyecto. Así es. Y en resumen, para darle al turismo, algo, algo de atractivo para poder disfrutar aquí en este gran pueblo de Huaquechula. Exacto. Y si bien no es el objetivo principal que sea todo como iluminado, pues sí, le posiciono algunos elementos, pues para que en la noche, pues tampoco pase desapercibido. Así es. Para que pueda disfrutarse tanto de día, como de noche. Como de noche. En algunos poquitos. Este, en sí, la luz no es nuestro fuerte, pero, pues tenemos que ponerle ahí para que desapercibido. Pero es totalmente, exactamente. Pero es totalmente original, fuera de serie, a lo que he visto yo en otros pueblos de los que he visitado. Es netamente una verdadera belleza de arte e involucrando, digamos, casi casi a toda la comunidad con esta convocatoria que tú mencionas. Sí, efectivamente. Que hicieron. ¿Cuántos jóvenes respondieron a esta convocatoria? Este, tuvimos ahí algunos apoyos de jóvenes que nos donaron los borreguitos. Hay una, hay una mulita de petate. Claro. Quiero que me hables de esta mulita. ¿Quién fue el creador? Porque es netamente un elemento muy importante, de los cuales llama mucho la atención. De hecho, la mulita y el buey fueron los dos personajes primarios, los de donde se dio la idea. Porque quisimos empezar con los representativos del nacimiento, que cualquier nacimiento tradicional lleva la mula y el buey. Así es. Entonces, dijimos, hay que empezar con esto, empezamos con el toro, después nos dejaron la mulita. El año pasado estuvo forrada totalmente de Ixtle y que este año quisimos darle un toque diferente y le encargamos a las chicas que nos apoyaron, pues que nos las forraran totalmente con petate. Un poco haciendo alusión a estas figuras que se hacen en algunas partes del país, pequeños burritos, jirafitas, que son totalmente de palma. Entonces, como si fuera un juguete de palma. El cuerpo, digamos, base es una estructura metálica. Igualmente como el toro, igualmente es una estructura metálica. Ah, ok, perfecto. ¿Cuántas personas estuvieron involucradas en la elaboración de la mulita? Pues desde el herrero que la hizo, dos, tres personas, hasta las chicas que eran cuatro, cinco ahí, tratando de, digo, borrando la monta hasta la producción. Ok. Sí, aparte, con los artesanos con los que se adquirieron los petates, pues que no fue uno, sino varias personas trabajando el petate. Es lo que estoy viendo, que le dieron bien la forma, porque es un poquito complicado, yo creo que de manipular. Sí, el petate es muy complicado. Porque es muy rígido. Hay varios tipos de petate, hay uno grueso, más maleable. Este está como entre medio, pero sí hemos visto algunos muy gruesos. Muy gruesos, que es muy difícil de manejar. No es tan fácil. Sí, porque le dieron una curva ahí muy perfecta para lo que es el rostro, la cabeza de la mulita, y quedó perfecta. Muy bien, hay un torito que también es muy representativo de aquí, de Huaquechula. Sí. Háblame de ese torito, ha de tener una historia, me imagino que colosal. Ya se nos está cayendo ahí. Ya se les está desbaratando. Bueno, ya se está deshaciendo, digo, ya es su tercera fiesta, no, su cuarta fiesta. Ah, es ya su cuarta exposición. Ha ido evolucionando. Después va a estar sin cuernos. Surgió en una de nuestras fiestas, en el 3 de mayo, precisamente haciendo alusión. Digo, es que en Huaquechula ya tenemos la tendencia. El 3 de mayo, que es día de la Santa Cruz. Ya tenemos la tendencia de hacer todo monumental. que hay en Huaquechula, brevemente, en la fiesta del 3 de mayo, en la Santa Cruz, en la noche hay muchas mayordomías, y se cierra siempre quemando toritos de quema. Ah, dale. Entonces, quisimos hacer alusión a precisamente este elemento de los toritos, pero como aquí todo lo hacemos monumental, pues ya lo quisimos hacer grandote. Entonces, se nos pidió hacer un torito de quemar grandote. Ahorita, como está, le faltan sus elementos, pero el 3 de mayo sí tuvo su estructura como... Toda su estructura normal, por así decirlo. Un torito de quemar. Este... Y pues ya está ahí, y este... Se expuso el 3 de mayo, gustó mucho, la verdad. Digo, todavía ni lo teníamos armado ni nada, y ya la gente estaba tomándose fotos el día primero de mayo, que fue cuando lo pusimos. Después de ahí, este... Hubo una carrera del Impode, aquí en Huaquechula. Y nuevamente, sí que se hizo para que fuera parte de la escenografía de la carrera. Se pintó, se le puso a su banda de corredor y toda la cosa. Ok, perfecto. El día de muertos volvió a tener ahí su participación, ahí lo mandamos a pintar. Entonces, era un toro, pero todo un esqueleto. Entonces, era un toro muerto. Ah, perfecto, muy bien. Ya ha tenido varias intervenciones. Yo creo que va a ser 3, 4, 5 más. Y esta es la cuarta. Y lo van a ir renovando. Que es ahora, pues es una piñata. Es una piñata en forma de torito. Háblame de aquel atuendo. ¿Tiene que ver algo con Huaquechula, ese atuendo que es blanco, con unas tiras rojas? Pues no precisamente, sino la alusión es precisamente a los pastorcitos que hay en los nacimientos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Nuestro rebaño de borregos. Un rebaño de borregos no sería... Podría andar ahí nomás así. Sino con su pastor. Sí, igualmente los dos son... El pastor ahí que trae un rebaño, el otro pastor que trae el otro rebaño y que ya se le cansó uno y lo trae... Ya lo trae en los brazos. Sí, sí, sí. Sí, es alusión precisamente a estos elementos del nacimiento tradicional. Veo que metieron elementos también como es el pelo del elote, por así decirlo. Paréceme que es pelo del elote el que tiene ahí ese, ¿no? Este, sí. Pelo del elote, cacahuate, el sorgo. Tiene elote, tiene cacahuate, digo, tiene cacahuate, tiene pelo del elote, tiene sorgo, este... Amaranto, si no es que veo mal, ¿este es amaranto o no? No, este es una planta que se da, es silvestre del campo, que es como alborrecito, entonces a la gente le pareció que era como borreguito. Como borreguito, y fíjate, qué bonito elemento montaron ahí, y veo que metieron también lo reciclado, las botellas de pet, las reutilizaron. Bueno, hubo pet, este, por ejemplo, algunos son de estropajos, de los que hubo a la gente para bañarse, pues ahí también se ocuparon para eso. Aquí el que está completamente de sorgo y cabeza de cacahuate, tenemos aquí el otro pastorcito que igual va adelante guiando los borregos. En fin, esta parte fue la que encargamos a las personas, que se hizo la petición, y pues ya ellos, les pusimos una muestra, que era con metropajo, y ya ellos les dieron cuenta su imaginación, y pues surgió todo esto. Así es, y el año que viene a renovar y a mejorar y a superar la idea. Exactamente. Ya tienen estructurado ustedes más o menos una idea de qué es lo que pretenden hacer, o cómo se va dando el proceso, es decir, ahora ya sé. Tenemos un año para pensar. Un año para pensar. Para pensar. Pero realmente ya viene sobre esto la temática. Exactamente. Todo lo reciclado, lo natural, fibras naturales. Hasta donde el recurso lo permita, las posibilidades y los apoyos, quisieramos ampliarlo, que desde aquella calle que están haciendo apenas nueva, hasta aquí a la vuelta. Pero pues depende también del apoyo de la gente. Así es, así es. Y también de las autoridades, porque también tiene que ver mucho la gestión ante la autoridad, ¿no? Así es. Pues bueno, pues te agradezco mucho. Silverio, vente para acá. Les quiero agradecer. Aquí están mis amigos. Silverio, también él es parte y él es motor y cerebro también de toda esta puesta, digamos, en escena monumental. De verdad, te agradezco mucho la invitación que me hayan dado para poder venir y enseñarle al turismo todo lo que tiene Huaquechula. No, sin duda alguna podemos hablar, como ya platicó Joel, mucho acerca del nacimiento y de Huaquechula. Pero lo más importante es que ustedes vengan y lo vivan, sean la experiencia propia acerca de todo esto. Porque podemos pasar, pasar, pasar. En realidad es mejor que ustedes vengan, se tomen la foto en familia, se consuman una nievecita, lo disfruten. Y bueno, son apenas los inicios y esperemos que en un futuro, no sé, cuatro o cinco años, esto sea el nacimiento más grande. No solo del pueblo, sino yo creo que de todo el país. Así es. Pues amigos, ya lo vieron, aquí están mis dos amigos, Joel y Silverio. Pues obviamente te agradezco mucho, Joel, por esta explicación, porque realmente es importante el que los jóvenes que están enfrente de toda esta cultura aquí en Huaquechula, nos expresen su punto de vista para que ustedes se puedan enamorar del lugar y de todo lo que nos ofrecen. Silverio, te agradezco mucho. A la orden. Y pues en buena hora y a seguir superando estas ideas y estos retos. Porque son retos para ustedes. Sí, sí. De decir ahora qué expectativa van a tener para poder dar a conocer el 2023 con otra nueva apuesta. Este, pero macro. Macro como lo saben hacer aquí en Huaquechula. Muchas gracias. A la orden. Cuídate. A la orden. Gracias. Y visítennos. Gracias.